¿Os habéis preguntado alguna vez? Quiero Photoshop Pero cada vez está más difícil de... ¡Yo quiero gratis! ¿Sois de Photoshop, pero no lo queréis truchilla? ¿Ya me entendéis? ¿Queremos un Photoshop legal? ¡Limpio! Que no nos meta virus en la computadora. ¿Queremos usar cosas legales? Pues os traigo la solución. La solución pasa por poner en Google lo siguiente. ¡Fotopea! 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 ¿Qué es Fotopea? Clicamos en Fotopea Es el putísimo clon del Photoshop. Open source Rechazar todo, por supuesto Y en el navegador, sin instalar nada Pues esto os vendrá muy bien para recortar fotos. Utilizar Photoshop como lo utilicéis normalmente. Para hacer miniaturas de vídeos para retocar fotos. Fotografía, que os guste hacer fotografía o poner tamaños de imágenes. Una imagen para Instagram que tenga un formato cuadrado. Publicaciones etcétera. Todo lo que hace Photoshop pero en gratis. Le damos a proyecto nuevo y aquí pues nos hace como ya varios presets. Por ejemplo, si queremos hacer una publicación de Instagram, una miniatura de YouTube. Yo selecciono lo que sería la miniatura de un vídeo de YouTube y tenemos aquí las mismas herramientas que Photoshop. Fijaos la herramienta de texto. Pongo aquí, escribo texto ¿Vale? Y tengo texto. Este texto pues si ya sabéis Photoshop se puede hacer más grande o más pequeño Podemos cambiar las fuentes. Que nos viene aquí un montón de fuentes instaladas. Fijaos Todas estas fuentes vienen instaladas. ¿Vale? Entonces cogemos la que más nos guste y la vamos poniendo Hola mundo. ¿Vale? Ponemos aquí esto. Y además este Photoshop viene con una galería gratuita de imágenes de libre de derechos de autor Aquí en Gallery le damos y tenemos imágenes. Por ejemplo, ponemos océano. Ponemos océano y aquí tenemos un montón de imágenes de océanos. Por ejemplo, el pez espada lo ponemos. Le clicamos y aquí tenemos el pez espada. Y aquí, bueno, cerramos esto de las imágenes. Tenemos lo de las capas Lo podemos poner abajo. Esto no lo cargamos. ¿Vale? Y tenemos Hola mundo. Tenemos aquí una foto libre de derechos. Podemos coger el texto. Le cambiamos el color. Lo ponemos en blanco. Luego también tenemos, igual que en Photoshop, si damos clic derecho, las opciones de fusión. Recordad que Photoshop tiene lo mismo. Que esto servía. Es que fijaos, es un clon. Podemos poner las letras 3D la sombra paralela, el resplandor exterior, el bisel y relieve el contorno. Todos estos efectos que podemos poner a las letras y a las cosas. Incluso podemos seleccionar por ejemplo, selecciono aquí, ¿no? Lo podemos convertir en un objeto inteligente ¿Veis? Podemos rasterizarlo es objeto inteligente y ahora podemos editar la imagen recortarla. Hacer mil cosas y aquí tenemos, pues mirad incluso tenemos el pincel corrector puntual. Este está chulo porque este, si no queremos un pez que salga, ponemos por ejemplo aquí con el clic derecho, abrimos la brochita lo hacemos grande, aquí en el difuso y borramos este pez lo seleccionamos, los esperamos y esto todo funciona en línea. ¡Pum! El pez ha desaparecido. Me quiero cargar otro pez ¡Pum! Me lo cargo. Y es igual que Photoshop. Y si queréis guardar pues lo vais a archivo y pues guardar, mira, podéis guardarlo como PSD para editarlo en Photoshop. Es compatible con Photoshop. O sea, podéis guardarlo en PSD pasárselo a una persona que tenga el Photoshop de verdad y puede seguir editándolo. Podemos guardarlo también como PNG JPG y es tan fácil como esto. Pones aquí pez espada, ¿vale? Lo que en Photoshop le dejo guardar y aquí se nos ha descargado. Le damos y aquí tenemos nuestra imagen ¿vale? Ya exportada. No es un tutorial de cómo usar Photoshop. Es un tutorial de que tenéis una alternativa gratuita a Photoshop y no necesitáis pagar por el Photoshop a no ser que estéis trabajando y necesitéis la herramienta Photoshop adrede. Y os cunda pues el paquete Adobe, ¿no? Pero todos aquellos que sepáis Photoshop o no y queréis introduciros, pues que sepáis que esta herramienta es un clon. Es un clon a Photoshop. Sin más, dale un me gusta y suscríbete. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias!